el civil herido donde está herido no sabemos en qué parte del cuerpo está herido se montó de una vez a la camioneta para que no se vaya para que no vaya a fallecer la policía los trasladó al hospital hasta ahora estamos dándole cuando hay que respuestas cuánto herido hay qué es lo que pasó ya me decirte yo llegué aquí yo voy a partir de esa región yo voy a partir de esa región y yo me tengo yo sé que yo estoy pero yo no 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 Suba, 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 suba Comprando Comprando la cena En el colmado, Andemaro Y subimos, venimos subiendo Ahí en la cancha, en Chimo Palantico Ahí nos paró la policía Ahí nos paramos, nos dicen que no le den los documentos No ando con la cédula Ni ando con los papeles, pero Pues yo le digo a él Que yo ando legal, que ese motor es mío Ok, me dice que estoy preso, me subo Nos subimos, le da para abajo La guagua otra vez, la bandera Y de allá para acá mi mamá Me alcanza, allá en bandera, le dice que le va a dar Para que me sueltes Y que le va a dar los papeles de mi motor Y mi cédula, mira la ahí, que la tiene ahí mi mamá Y él me dice, no que no, que mañana Que para mañana que me van a soltar Entonces de allá para acá, cuando viene la guagua Salgo un tiroteo Te pegan un tiro? Y me pegan un tiro aquí atrás ¿Dónde te pegan el tiro? Aquí atrás en la espalda ¿Cómo tú te llamas, joven? De Uri Manol Mejía Vemos que la comunidad te está apoyando Que vemos que dicen que tú no eres delincuente No, que yo no soy delincuente porque yo no ando con nada Yo me revisan Tú no estabas en ese lugar No, yo no estaba en ese lugar Tú estabas comprando una cena Claro que sí, pero la policía lo sabe Y todo el que estaba por ahí, que vive por ahí Que me conoce, por la cancha y todo solado Al de Maro, podemos ir al de Maro Al colmado Está bien El Moreno me dijo, yo estoy consciente que... No, no, no 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 A ver si yo sigo la célula Tengo a ver con el colmado A ver con el panel Yo estoy muy muy bien Entonces ahorita Señores Repetimos A ver con lo que pasó La oración Sí, no, no Mira, mira